La Constitución chilena fue aprobada, de hecho, en 1980 a través de un referéndum. Tantos años después, se pone ya en cuestión la vieja Constitución, porque lo pienso también en clave española, qué lindo sería poder también repensar una Constitución acorde a un nuevo tiempo. 16, también en Colombia. Seguramente es el referéndum más importante de los últimos años en América Latina, del Acuerdo de Paz. Se incluyó, por ejemplo, la regulación de la tauromaquía y la pelea de gallos. Totalmente, es una tradición muy española. Ya estamos, ya estamos, siempre lo mismo. Si se podía o no que un policía patrullara con la compañía de un muñeco ventriloquo. Si deberían haber abogados para representar a los animales y los tribunales. Que los abogados sean animales también. Estaban cansados de votar, convocaron un nuevo referéndum sobre si votar o no otros referéndums. Te vamos a decir algo a la audiencia. De todo lo que hemos metido, nos hemos inventado uno. ¿Sabrán cuál es nuestra fake news? Así lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!